hola vamos a seguir buscando y buscando y buscando cajas bien aunque algunos de los niveles posteriores yo juraría que voy a volver ahí atrás luego ahí no me acordaba de este mundo aquí donde había unas cajas que estaban súper mega escondidas que te mueres que siempre me faltaban como un montón en ese nivel no lo sé pero bueno pero algunos de los niveles últimos creo que sí que he conseguido las cajas curiosamente pero bueno las vidas no sería tanto problema vamos a o no el artista el samurai poner alguna skin vamos a ello tengo la cinta lo voy a tener que hacer las cintas a lo mejor la cinta será el último que haré pero bueno a lo que íbamos aquí tengo la cinta curioso este es el nivel que tenía la ruta por abajo escondía y sin embargo aquí no he conseguido las cajas y encontré esa ruta tiene que haber un camino de gema con de color espero que haya un camino de gema de color pero bueno primero no morir así que no debería costar demasiado luego ya haremos las cajas pero sé me gustaría encontrar el camino ese donde sé donde sé el camino es escondido no recordaba esto y estoy intentando hacer las tres muertes pero bueno aún así esto no recuerdo haberlo hecho yo la otra vez anda que encima estás de las que se cierran curioso y qué raro me tiré simplemente no recordaba haber tenido que hacer lo de los nenúfares esos recordaba tener que hacer los saltos en la pared que no se me dio espectacularmente bien y esta caja aquí escondida eso me acuerdo y aún así no me hice las cajas es que no recuerdo haber ido por los nenúfares lo de los nenúfares a lo mejor me lo salte puede ser ahí donde esté la trama pero yo juraría que en este nivel me faltaron una cantidad bastante amplia de cajas por coger creo ya veremos menos mal que el ritmo de esas plataformas parece peor de lo que es no es tan malo ah no tú otra vez no no me gusta esa máscara que tengo que intentar no morir y además este nivel de fuego recuerdo que no se me dio espectacularmente bien la parte está de ir volando con la mascarita y los ciclos estos del fuego creo que estaban un poco cabrones algunos hechos nota mental fuera de cámara aquí podría haber algo a ver si lo recuerdo luego no lo siento pero no o sea estos niveles específicamente el tema de los diálogos sabes que esto es un checkpoint voy a usarlo además así puedo ver lo que me lo que venía aunque bueno luego me van a importar poco las vidas que le den creo que este nivel no era difícil de hacer y mola porque eso no cuenta como muerte mírala una caja aquí arriba por ejemplo joder perro lo siento pero he tenido problemas contigo voy a pasar de ti no perro perro fuera no usemos la máscara esta de volar no hace falta pero podría haber algo por arriba vale espérate un segundo que coño ah que bien si voy ligeramente hacia la izquierda ahí me muero gratis ah guay porque necesito conservar mis vidas es justo lo que me hacía falta ahí a la derecha es donde te dejas caer y hay otro camino y arriba ahí también hay cajas hay muchas cajas que están un poco fuera de la vista lo suficiente para fastidiar hijos de perra mamones cabrones desgraciados eso creo que era el final si no hubiera perdido estas dos muertes por la magia de si me muevo aquí un paso a la izquierda me muero que interesante este bug es divertido hubiera hecho ya las vidas pero bueno voy a ver si quedaba más nivel o no pero puede ser que no fuera mucho más largo no hay que volar ahí no hay que volar ahí y lo malo es que el camino alternativo de la derecha no me lleva a otra zona me tengo que terminar aquí de todas maneras ah no es un checkpoint y es la parte del fuego que yo creo que fue la que originalmente me costó de nuevo no tendría estas muertes de no haber sido por la caja de checkpoint mágica que me mata ande que me de espera hay una nitro pero la nitro debería explotar estos saltos también se me daban muy mal hacerlo ah no tú no tú todos menos tú no tenemos tenido que convivir ya con la otra caja vale este nivel hacer las tres muertes no va a ser tan sencillo un segundo vale no vale 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 por lo menos menos mal que lo he intentado total las muertes ya las había fracasado pero daba toda la impresión de que podía haber entrado en esa o como si fuera una puertecilla y ahí podían haber escondido algo no descarto que hagan algo así parece como que pudiera ir allí y que pudiera entrar en alguna de estas puertas que no son puertas démosle hasta un segundo este pues era más largo el nivel este de lo que pensaba eso es malo ah sí acuerdo a la mecánica no da toda la impresión de que hay una plataforma detrás esa zona daba mala espina podría haber cosas todavía no se termina esto ah iba a tener que alternar aquí para coger las cajas madre mía coger las cajas va a ser complicado pero bueno creo que no queda mucho vamos a reiniciar el nivel seguro que esta es la buena vamos a hacer las tres muertes primero y no comernos la cabeza y ahora definitivamente en los checkpoints no ir nunca hacia atrás no vaya a ser que me maten porque sí y eso siempre ha sido divertido tentación de volver a quitar las voces aumentando este nivel no me gusta vamos a perder muchas zonas con cosas escondidas A ver, necesito Conservar estas máscaras Porque eventualmente Vienen zonas Con fuego y cosas así Y a veces no mido espectacularmente Bien el tiempo Y cualquier Barrera de seguridad Que pueda tener Buena será ¿Sabes qué? Entonces no voy a poder coger Este checkpoint falso Porque perdería mis máscaras Al suicidarme No perro Sé lo que pretendes No voy a ir al sastenetes No hace falta usar la máscara La máscara es Peligrosa No Cuidado Este es el checkpoint mágico Que me mata No sé por qué Cerro malo Vale Bien Hasta aquí bien Ahora esta parte No necesariamente también Soy invencible Oh dios Hace cuantos milenios Que no consigo yo esto Puede ser Que merezca la pena aprovecharlo Dura bastante más De lo que pensaba Que duraba Ahora tú Tú eres problemático No me caes bien tampoco Aunque me cae peor La máscara lila Todavía no lo he decidido Tú eres más dolor de cabeza De usar Lo otro Lo otro es simplemente Las físicas Que no me salen Eh Salta por favor No podrán meter nada Por debajo De las plataformas Vale Esta vez No Me hace falta Coger las cajas Así que no te compliques Otra vez Vale Pero esto sí que es la zona Del final Ahora sí Aunque no Hay una invencibilidad ahí Me podría venir bien Pero no sé si Los tiempos Esta invencibilidad No me impide Hacer esto ¿No? Vale Cojonudo Maravilloso Es lo mejor Que podía pedir Me da igual El fuego Vale Vale Vidas hechas Ahora falta la parte difícil Y escondida Y escondida Llévame otra vez Méteme otra vez Estoy preparado No estoy preparado Cuántas cajas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Calla Dios No sé La voz de este nivel Me pone nervioso Si no está una con sus mierdas Es embrio Y mira que embrio Por lo menos le echa ganas No como La mayoría Pero aún así La cámara se gira mucho A la derecha Y no me gusta Vale No, no hay nada Vamos a hacer el nivel De una forma razonable A ver cuántas cajas Me dejó Porque yo creo Que faltaban más De los que pensaba Y yo pensaba Que a lo mejor Habría Camino de algún color De gema Pero no Tú creo Que no te cogí La otra vez Pero aparte De esa caja No he descubierto Ninguna nueva Arriba no hay nada Ok Tú no tendrías Que romper Esa TNT Que fastidio Vale Mamá Uff Siempre comprobar La parte de arriba Lo que pasa es que Yo luego nunca me dedico A mirar abajo Y puedo que me salte Las cajas De formas nuevas Siempre me preocupo Por lo que pueda haber Por arriba Nunca lo que puedo ver Por abajo Y alguna vez Ya me ha traicionado Vamos a esperarnos Al fuego Vale Vale No parece haber nada Pero Por vidas No va a ser Así que Nah Hay una pared No puede haber nada Por ahí Cuidado la TNT Me gustaría Conservar mi máscara Si puedo Oye Ha resultado Súper útil Antes Lo siento Embrío Pero no tengo Ganas de escucharte No sé por qué Hoy te me has cruzado O sea Te he puesto La cruz No el fuego Me has perdido Una máscara Da igual Seguramente La voy a perder aquí No recuerdo La mecánica De este Ah es correr Es correr Es correr rápido Las TNT se hacen Efecto en cadena Es simplemente Darse prisa Yo creo Toda la mecánica De este No saltes Caja de nitro Que te he visto Ah Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos No me lo puedo creer Ok vale Lo recordaba Más difícil No habrá ningún aliado En este No hay aliado En este nivel Para tener que repetir Pues nada Continuemos Hasta he conservado Una kuaku Esa caja Una de las problemáticas Perro rompe las No Da igual Joder He perdido la kuaku Uka uka Que más da Nada por arriba Esperemos que no Hablando de cosas Por arriba Esta vez no se ha buggeado La caja esta Guay Siempre mola saberlo Un momento Tengo Vale Ok No hay nada Por ahí Hay que observarlos Todo lo que parezca Fuera de El nivel Que podría no estar Fuera del nivel Sabía yo Que me había tirado Mucho a la derecha Aún así Lo hice Vale Nada Sus fechas Por aquí Tampoco En este juego No hay nada Como en el Crash Bandicoot 3 ¿Verdad que podías De transportarte A niveles secretos? No Porque no he encontrado Nada parecido Vale Ya recuerdo la trampa No fue una forma De descubrirla Qué hijos de Las cosas fuera de cámara Nada por arriba No vale Me hace la pena asegurarse De esas cosas Joder Como estamos Venga Vamos para allá Si esto no es la parte difícil La parte difícil Es que seguro Que cuando deshaga todo esto Aún así me va a faltar Una caja al final Y no la voy a poder encontrar En los siglos de los siglos Me sigue siendo Pareciendo sospechoso Estas cuatro manzanas Que definitivamente Son manzanas Y no otra fruta Ahí ¿Sabes qué es lo peor De todo esto? Que agua Eh Porque sigo vivo Creo que me habían dado Una máscara por perdedor Mierda La he desaprovechado Lo peor de todo esto Es que aquí no hay cajas normales Son nitros Que se deberían reventar Al final ¿Sólo ha habido nitros? No Ha tenido que haber Alguna caja normal ¿Y cómo volvía? A lo mejor No hay que venir aquí Oye Comprobación Un segundo Nitros No cajas De nuevo Nitros A ver No hay cajas normales No sé por qué No consigo hacer ese salto Y lo más importante ¿Cómo tengo que hacer Este salto? Dejándome llevar Mucho más tiempo Acá Cállame los huevos No hay cajas normales Esto creo que me ha llevado Al mismo sitio Donde estaba Pero Esto es optativo Entonces Sospechoso Muy sospechoso Pero no haberme dejado nada Oye perro Ya estoy a la mierda Porfa Vale Es una forma de hacerlo Pero no es la forma de hacerlo Aunque ahora que tengo máscara Es una posibilidad Sus padres Uh Sigo vivo Con el aire no consigo impulsar No es suficiente Tampoco es lo que quería hacer La madre que me parió No No Vamos a hacerlo bien Si no me choco Contra el tejado Debería darme suficiente impulso Para subir de una Gracias Vale Continuamos Pensaba que me habían quitado la máscara Es lo de siempre Me han quitado la otra máscara Que no se me olvide coger esta caja Por Dios Cuando me quitan la máscara Lila Creo que me han quitado Auca Auca Como se llame No me quiero perder nada Así que atentos a las cajas Mereció la pena ¿Arriba habrá algo? Nah No puede ser Más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Salta, loco! Vale, problema. Ah, no, no hay ningún problema. Las nitros están en la otra realidad. Guay. El problema va a ser aquí después que hay una caja metálica. Va a haber que esperar. No me dio bien ninguna de las dos cosas, ni el tiempo ni el cambio. Joder, estoy pensando en la caja. No estoy pensando en la plataforma. Cada cosa a su tiempo. ¡Qué mal! Esa máscara, anojo. No se vale. Menos mal que no voy a intentar hacerlo de hacerlo todo de una. Le van a dar muuucho por saco. Es desesperante. No me da la neurona. Debería acostumbrarme a contar las nitros que hay para salir de dudas. A ver, esta vez... Vamos a hacerlo bien, venga. Para que no se diga. Pues el tiempo no es lo más sencillo. Bien, buen checkpoint. Me gusta el checkpoint. Ahora miremos por arriba si hubiera alguna caja escondida. Parece que no. Ah, no. Esta parte no. Menos mal que hay un checkpoint. Oye, ¿veis? Es que es muy falso. Hay que darle como antes de tiempo. Vale. Ahí está el final. Dios, no veo nada. Extraño por aquí. Cuidado el fuego. Pero quién sabe, joder. Vaya. Se me va el tiempo y el fuego me mata. No, no me mata. Corre, plátano. Prefería caer al barranco que no arriesgarme a sin querer haber llegado al final. Sin coger esa caja. Joder. Qué tiempo más raro para hacer esto. Comprendo que te pare la inercia, pero te para antes de lo que pienso que te va a parar. No. ¿Qué? pero siempre hay a ver 149 hijo puta hijo puta hijo puta hijo puta como quedan cinco cajas esto ya me pasó pero a lo mejor me quedan incluso más creo que me faltaban 8 o 7 o algo así dónde estarán o no 5 mándame de vuelta 5 no puede ser 5 es alguna ruta secreta y no hay gema de ningún color 5 es un camino entero no estar en el camino optativo y no las he visto no puede ser mal rollo mucho mal rollo no se me empieza a ocurrir dónde puede estar voy a tener que probar cosas raras no 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 sé esto es un problema tiene que estar muy escondido no es nada evidente y este nivel es largo que es el mayor de los problemas voy a intentar probar cosas raras es que no sé dónde puede estarlo me inspeccionó bastante bien yo creía esperaba deseaba pero no lo suficiente vaya requisito más tonto macho a ver que no es nada nuevo pero están puestas a joder no era bastante con esta caja no era bastante con la caja que está fuera de plano no era bastante con algunas que se ven ahí solamente de refilón por arriba hay más cajas escondidas dónde y lo más importante por qué qué necesidad había si se puede saber esta caja no era ya bastante cabrona por ejemplo tiene que ser en la ruta escondida no me lo explico joder me ha dado un poco la máscara buena la hubiera desaprovechado eventualmente de todas maneras qué estoy haciendo ahora ya estoy fastidiado claro me vale odio las cajas cinco cinco cosas raras podría haber cajas en cualquier recoveco cinco tienen que estar agrupadas me niego a creer que están escondidas una por una ahora cero idea no se me empieza a ocurrir qué sitio podía haber explorado mejor no sé o sea ¿Qué hago? Se puede mover directamente la cámara, pero ¿cinco cajas? No pueden estar en el rabillo del ojo. He encontrado las del rabillo del ojo casi seguro. Pero definitivamente no me volví a acordar. No sé por qué. No pienso que se pueda. He decidido suicidarme para intentar buscar caminos alternativos antes que mover la cámara. Pero aún así... Cinco cajas tienen que estar en alguna ruta. Ellas solas. En lo típico que a lo mejor parece un barranco, pero no es un barranco como en el nivel del Mad Max este. Estaban ahí en el agua, que parecía un barranco. Voy a tener que hacer el nivel este pasito a pasito. Vamos, ¿qué es eso? Es decoración. Vale. Digo, a lo mejor se puede uno quedar ahí de pie. Odio el fuego. Pero no pienso parar. Además el fuego yo creo que no está siempre en el mismo ciclo. Vamos a hacer esto que es fácil, pero... Joder. Es que seguro que cuando las encuentre, me voy a cabrear. Van a estar en algún sitio asqueroso, como siempre. Es que siempre... Ah... Van a estar en los peores sitios. No rebotes. ¡Ay, Jim! ¡Ballo mío! He saltado muy pronto. Vá. 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 Creo que no tengo que hacer el salto alto Porque me choco la cabeza Os juraría que antes he hecho el salto alto Y sí que lo salté, pero bueno No tiene importancia Me tengo que ir fijando en ciertos puntos clave Cuántas cajas tengo, pero da igual Porque no he encontrado ninguna caja nueva Y sé que me faltan 5 O sea que no es una cuenta muy difícil de hacer Si me han dado un tengo que hacer el salto alto 27, nada por aquí, nada por allá A ver, aquí hay una caja Que se camufla mucho ahí arriba, pero ¿Alguna posibilidad de saltar más alto Y que hubiera otra caja encima de ella? Diría yo que no Ay Dios, no estaba mirando las TNTs Vale, ahí arriba no hay nada Definitivamente no hay nada Porque intento hacer la culetada Que me sube más alto y no hay nada Una pequeña duda que podía haber Perro, no Toques Aquí nada Aunque así debería girar la cámara también Pues que no hay nada Ok Ok Vamos a la zona que sospecho Que es aquí Primero ¿Por qué estas cuatro Frutas Wumpa Que definitivamente no son manzanas? Segundo Aquí solo hay nitros ¿Pero es eso cierto? O hay alguna caja que me he perdido O cinco de ellas En algún lado un poco extraño a lo mejor Si las hay, no las veo Mamón el perro Este nivel es que es particularmente Tiene muchas cajas Un poco fuera de la vista En sitios un poco raros Pero yo creo que esas las he encontrado Y cinco son demasiadas Para haberme saltado cajas puntuales De una en una Son demasiadas Ahí casi me como el ataque Ahí arriba no veo nada Más para acá Ni siquiera puedo avanzar ¿Podré llegar ahí? Parece que no No En esta zona Si es que aquí no hay cajas ¿Qué demonios? Frena Detrás de las estatuas de fuego Nada A la izquierda por arriba Nada Por abajo Nada No puede ser Esta zona sería la buena Para que hubiera algo Está ya bastante escondida Por sí misma Creo que esto ya lo intenté Pero No, no me dejan avanzar más Pero me caen mal Esas cuatro cajas Esas cuatro manzanas Yo las pondría Para indicar Que hay algo ahí A veces Si salto Como en primer plano Parece que se mueve La cámara Pero no No me dejan avanzar No sé por qué he cancelado Voy a volver a ir para allá Pero si es que no he visto nada No puede ser Es una movida esto ¿Voy a hacer solo este nivel hoy? ¿O cómo va la historia? No lo puedo creer Lo que decía Los niveles avanzados Me ha hecho parecer que no escondían tanto las cajas Salvo este nivel Este nivel Estaban finos No, no puedo llegar ahí arriba Vale O sea, de ninguna de las maneras Pero no he estado haciendo el salto alto Con la máscara esta A lo mejor llegaría a más altura En algunas partes Véase aquí Vale Me da igual el fuego Estaba buscando las cajas Pero no hay nada Salvo que esté al final Donde la máscara O sea Donde la Gemo Secreta Para que a lo mejor Tengas visión de túnel Y no mires la caja Por aquí Por aquí Que no se vea con la puerta No hay nada ¿No? Santo Dios No me lo puedo creer Ahora Ahora Muy seguramente no haya nada aquí Porque joder Más concienzudamente No lo puedo explorar Ah, espera Un ciclo Pero algunas de estas cajas No sabía que te podías chocar ahí Tienes que saber Donde están Son difíciles de descubrir Es Descubrirlas a la primera Algunas Sin ayuda Es demasiado desesperante Yo aquí no veo nada O sea No hay nada en esta zona No me lo puedo creer No puede haber nada Algunas son demasiado 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 Había cajas cabronas En el Crash Bandicoot 1 al 3 Sí Pero no tanto Estas están a otro nivel Vamos Ay mierda He perdido mi Odio ese tejadito Como la caja esa que está detrás De un estandarte de estos O sea Que coño ¿De qué vas? Ah me cago en mi vida Las he visto Oh dios Que tonto Tres Vale Problema matemático Tres es menor que cinco Así que como si no hubiéramos Hecho nada Esas tres no las he cogido ¿Y sabes qué? Puede ser que en alguna otra ocasión Si las cogiera Ese me habían olvidado Pero me faltan dos No me quites el bicho ese Que lo estaba usando ahora Dos cajas Me faltan dos cajas ¿Podrá ser alguna otra Balcón de madera Como antes? Vale No Se me había ocurrido Que a lo mejor Podría haber algo Debajo del puente Gracias a Dios No lo hay Porque vamos A ser inspiración divina Si hubiera sido eso Joder Con el estúpido fuego Le podría andar por saco Podría intentar medir los tiempos Pero no lo haré Anda Mira que curioso Cuando te mueres El ciclo cambia Se mantiene O sea Te respawnean en el nivel No es que el nivel Retroceda en el tiempo La caja La caja ¿Dónde está la caja? A ver Me voy a quedar aquí Un momento Seguro que no hay nada Por aquí Aquí ya intenté Aquí no había nada No me gusta Que me dejes ir Para allá atrás Pero Debería haber visto Algo Porque vengo de allí Aquí hay una nitro Que es sospechosa Pero no es nada Porque tiene que reventar Con la caja de nitro Del final Dos Cajas Cajas En esos saltos No había nada ¿Verdad? Nada por arriba Nada por Joder No sé Ops Que se me olvida Ponerla Allá arriba De la pared No hay nada Está difícil Como dicen algunos Es difícil encontrar Las puñeteras cajas He encontrado Tres cajas Que no había visto antes Pero me faltan dos Y no se me ocurra Donde puedan estar O sea Es que no tengo La más mínima idea Arriba de estas paredes Obviamente no puede haber nada No puede saltar tan alto Pero de todas formas El juego es más difícil Es el más difícil De los Crash Bandicoot Sí O sea ¿Por qué este nuevo ángulo de cámara? No me gusta lo nuevo A ver El camino de ahí arriba Obviamente es decoración No es que pueda Subirme ahí arriba ¿No? Voy a tener que intentarlo Dos cajas Me acerco peligrosamente Al final Y no sé Hijo de la grandísima La madre que le parió Madera con madera Me falta una Eso es una caja Eso era una caja ¿Dónde puede estar ¿Dónde puede estar? De todas formas De todas formas La última caja Porque esto es una caja ¿Por qué? No está allá arriba No está allá arriba Por desgracia Prefiero Prefiero comprobar Que no había nada ahí De verdad En la cercanía Que a lo mejor No habré cogido una caja más No habré cogido una caja más por accidente ¿No? Sin darme cuenta No puede ocurrir Es imposible Esta caja es demasiado Me parece muy mal Pero lo peor de todo Es que aún me falta una Puto fuego Casi me la lía Tío Aquí no me he podido saltar Ninguna ¿Verdad? Es el tramo Absolutamente final Solamente hay dos cajas Flotando Y las cogí La otra vez Seguro Vamos a avanzar Pero No veo nada Pero hay muchos colores marrones Y algunas cajas de esas Se me escapan de la vista Vamos He intentado rebotar encima de ella Por si acaso Pero yo qué sé Ahora La de esta caja Es muy criminal Tío Primero está fuera de cámara En el ángulo que te pone la cámara Fíjate No se ve esa caja No se vería Y encima es madera contra madera Macho Da igual Esta caja la he cogido siempre Y luego está en la otra caja De la izquierda No puede ser Luego está Dicen que está en esa zona En la del final 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 No es posible Ala Joder Odio las cajas En las paredes De correr Es peor que la que se camufla de la Como puede ser peor Hay algunas cajas de estas Que me ponen malo Vamos Hostela por favor Estoy intentando mirar En los recovecos Es que yo no veo nada Estáis todos locos He saltado mal Ah Qué interesante concepto 1-4-8 En esta zona No puede estar Está en la parte del final Final O antes de llegar A la recta Final Antes de llegar aquí Es que en esta recta No veo nada Es una recta Solo están las dos cajas voladoras Que contaba con ellas Intento mirar en los bordes Intento mirar arriba Intento mirar abajo Pero es que no veo nada sospechoso Y esto se cae tan bien No Ahí no tengo la máscara de volar Claro Ahora ¿Cómo puede ser? Ah Espérate O sea Que no está En la recta final Estaba buscando la recta final Me he pasado de correr Pero Cuando respawnes en el checkpoint Se ve Estáis todos locos ¿Es eso de ahí? ¿Segundo? Oh Dios Sí que lo es ¡Joder! ¡Ah! La estaba buscando la recta final Yo también Pero bueno Es madera contra madera Otra vez Pero todavía más arriba La única forma de llegar Será con la nitro Con la TNT O en su puta madre Tío No Es Es demasiado Es No es divertido Eso No sé Es como que estás Haciendo los Cuatro mil metros Vayas Pero a la vez Tienes que estar buscando A Wall-E ¿Sabes? Pues no puede ser He cogido la caja de antes Ah no estoy seguro Al haber cogido esta No sé si me he saltado la anterior Supongamos que la he cogido Pero se me ha podido olvidar por Las cosas No pero sí creo que la he cogido 1-4-9 No estas cosas No son normales Vamos Este nivel tiene Mínimo una docena De cajas Muy escondidas Pero esas dos últimas Son las peores Suerte que he visto Una de ellas Yo no Joder No puede ser No merece la pena No merece la pena Y mira que ya digo Algunos de los niveles Del final No tenían cajas Están tan escondidas Aparentemente Este nivel Ya hicimos Sí La versión Porque me dieron El motorista Guay Pues pasemos a otra cosa Ahora estos niveles Eran jodidetes Diría ponme el aspecto nuevo Pero donde está mi tigre Mi tigre No merece la pena Vale hay que hacer Por lo menos Hay que hacer La cinta Pero la cinta La haremos De sobra Vamos a no morir Por ahora No morir Es bueno Es más fácil No hay que buscar Una aguja En un pajar Aún así Podría haber algo aquí Fuera de cámara Pero no lo hay Vale Estoy intentando no morir Vamos a no hacer eso Pero me gusta Tenerlo claro Antes de cuando vaya A hacer las cajas Hay algunas Que son un poco Demasiado macho O sea Parece que no Hago nada más Que quejarme Pero Habéis visto Donde estaba Esa puta caja O sea No estoy loco Estáis todos locos Menos yo Ahora este nivel Era entretenido Espero que no haya Muchas cajas escondidas Para cuando luego Las tenga que hacer Pero Hay algunas zonas Que podrían esconderlas Bastante Véase Pero bueno Vamos a no morirnos No morir es fácil Seguro que no la cago Aunque la verdad Es que este nivel Este nivel Es el más Distintivo De todos los demás Mira Un espiro Un globo de espiro No esperéis ver Nada Suyo En el futuro Reciente Ni a medio plazo Ah No me gusta Que ahí abajo Parece como que se podía ir Tengámoslo en cuenta Para después Nitros Saltarinas Ah La cinta Mira Este nivel De estética Está entretenido Pero Estoy demasiado Preocupado Por mi vida Para disfrutarlo ¿Tengo que darle yo algo? No Si Tengo que darle yo Tú No recuerdo Si podía pegarle A ese enemigo O no Voy a suponer Que no Mierda Había que me daba tiempo Pero estaba Más tiempo Ahí De lo que Me gustaría Chus Si me quedaba aquí Cuando se abrían No saltaba yo Por los aires Habrá que comprobarlo Luego cuando las cajas Ojalá No hubiera habido Habido más niveles Como este Porque luego Este mundo Piensas que va a seguir Con esta estética Pero no Se vuelve un pantano Lo cual Pierde un poco Ay dios Bueno da igual Aceptado Tengo un checkpoint aquí Para que usar el Ah Es verdad La gema secreta Que está simplemente Ahí en el camino Pero bueno No te preocupes Por las cajas Las cajas No son importantes Ahora Ah Tú otra vez No Por suerte Ya sé El plataformeo No es tan complicado En este nivel No debería tener Muchos problemas Para definitivamente No volver a morir ¿Verdad que sí? Ahora Sigo pensando Que la mezcla De música En este juego La música Tendría que estar Más alta Ah Ok Mierda Se me han olvidado Los controles Intento darle hacia abajo Creo que esto ya me pasó La otra vez Intento darle hacia abajo En la cruceta Para O en la palanca Para 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 Deslizarme Cuando estoy en el escro lateral Y no funciona así Es al botón De agacharse Esta es la única parte Que me podría fastidiar Pero aún tengo Una vidita Pasando 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 de cajas Ala Así no hay problema Nada Ni te agaches Pasa de las cajas Ahora es que te agachas Los tiempos están muy ajustados Copón Cago en No me quiero repetir Este nivel Que es entretenido Pero es un poco largo ¿Sabes? Es que volver a incorporarse De estar En la parte Le he dado abajo Le he dado abajo Juego Cómemelo No Estas cosas no Se hacen Joder Nada Bueno Voy a tener que volver A coger la cinta Pero eso no es problema Estoy no muriéndome En teoría Venga Rapidito Esta vez Me hacen las plataformas Que hay Mira el tigre ahí Encima con recochineo ¿Será posible? ¿Cómo ponen un globo del tigre? ¿A quién se le ocurre? Menos mal Que puedes quedarte En la plataforma No Demasiado temprano Para morir No he cogido la cinta Hasta que nunca he llegado La cinta No puedo permitirme La primera muerte Vamos Es una lástima Macho Mira este nivel Aprovechan lo de la música No sé si será un problema Solamente de la versión de PC Pero la mezcla Tío De audio De verdad Es que no la veo yo La música En mi opinión Está demasiado baja Y no es que pueda subirlo Potenciar el volumen del juego Puedo bajar El resto de efectos Pero está al volumen máximo La música O sea Normalmente cuando hago un live stream Tengo que bajar La música del juego Porque está demasiado alta Por defecto No este juego Esto es su máxima potencia Es extraño No sé si es Por la versión de Battle.net Que pasa Pero Es extraño Esperaría que la música Porque esto Tiene música especial Que reacciona A qué parte del nivel estás Pues si te fijas Al principio La música Se oía todavía Más apagada Hasta que llegas A la parte del carnaval Pero No sé Siento que en este juego La música La intención Era que fuera más prominente De lo que es Y no me llama la atención Es como que está Está muy apagada Muy baja Muy No sé Haberte que esperar Menos medios o nada Ope Cuidado Qué padre Esto me pasó Exactamente igual Antes Pero bueno Esta muerte Este sí que ha sido De las tontas Porque estáis fuera De ciclo vosotros Ahora A ver Aclaremos Con las realidades Que aunque estén Estáticos Me siguen confundiendo Bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder, si está invisible! ¿Por qué le tengo miedo? No comprendo el concepto. Vale, venga. Ya estamos más o menos por donde antes. No cagarla en estos deslizamientos mamones. Tarda mucho la animación de volverse a incorporar Eso me ha matado antes Muy mucho Vale, esta parte sin problema Simplemente pasando de cajas Será complicado cuando haya que coger las cajas Pero no ahora No la cagues, no la cagues, no la cagues No la cagues, vamos para allá No, ¿qué te he dicho de cagarla? Pasa de las puñeteras cajas Normalmente te indican por dónde tienes que ir Pero no en esa ocasión Queda ahí No sé qué está pasando Pero tú dale Coger las cajas en esta zona va a ser complicado Pero bueno, como luego no me voy a preocupar por las vidas Vale, venga Ahora a lo que íbamos Donde sospecho que me puedo dejar cajas Va a ser en los deslizamientos Hay algunas que a veces como estás ahí mirando lo que viene por delante Lo que no, no te fijas Y ya me pasó en algún nivel antiguo Anterior Pues nada Ahora sí Doscientas quince cajas en total Mira a ver que no haya nada sospechoso Haz todos los saltos Vale, no puedo moverme hacia delante y hacia atrás O sea, no puede haber cajas En sitios raros de esa manera Aquí estoy en el solateral, vamos Pero bueno Venga Ahora empezamos de verdad Vamos para allá Al turrón Primera zona sospechosa Bien Necesitaba asegurarme No vaya a ser que sea como en el otro nivel Que ahí había un secreto o algo Yo creo que a lo mejor este nivel simplemente me dejé las cajas Porque pasé de hacerlas Y a lo mejor no es de los complicados de hacer las cajas A lo mejor simplemente me dejé alguna caja en la zona de los deslizamientos del final o algo así Que es así complicadilla O eso es lo que me gustaría creer Es lo que me voy a decir a mí mismo ahora Estoy mirando al fantasma Y no, estoy mirando a lo que estoy mirando Y no, estoy mirando a la basura Le pego un poco por si acaso Que cabrón, si hay una caja escondida al lado de la caja de rebotar Realmente estas cajas que están encima de las nitros Creo que no hace falta cogerlas de verdad Porque la explosión de las nitros Debería romperlas razonablemente Alguien tiene en su quicio de su ventana Alguna otra caja como en el otro nivel Porque por favor ¿A quién se le ocurre? Esperemos que no Falso Kras Tú no escondes nada, ¿no? Vale Vale, sospecha número uno Te matan, no rebotas hacia arriba Vale, entendido Como abren la compuerta suya A lo mejor te podrían hacer saltar alto o algo así Eso ha sido alguna mecánica en algún juego En algún momento, seguro Pero no en este Vale, lo estaba viendo Pero ya no podía hacer nada Me había comprometido al salto Ala Pues que he hecho Y lo más importante Como es que no estoy muerto Espero que no haya caja No haya ninguna caja muy escondida Porque No te creas que estoy prestando La mayor atención del mundo Y luego alguna me la voy a saltar Como por ahora parece tan Normal Bueno A ver cómo era esto Que no me acuerdo Espero que no sea de las chungas Para empezar Verte a ti No me da buenas impresiones Pero bueno Estúpida máscara esta bizarra No debo romper Esas cajas Esas cajas me sirven Para volver luego Siempre es la mecánica Que cumplen Vamos segundos Sin prisas Mal 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 Pero a lo mejor Ahora en la primera parte Presto más atención A no romper las cajas De rebotes Bueno Excepto esto Eh Que rebote he hecho yo ahí Mira El tigre de fondo Otra vez Encima con el kart Serán cabrones ¿Dónde está mi tigre? Y lo más importante ¿Dónde está mi crafting Racing Nitrofuel En PC? El tigre tiene un lazo En la cola Primera vez que Lo veo Sea como fuere Todo muy mal Activision Vale No romper esta caja La TNT Si que la voy a romper Eso si ¿Cómo he hecho eso? Si quiera Mal medio el tiempo Joder Puñetelo Rebotes No quiero coger Esa caja Nada Que no puedo medir yo Bien el tiempo En esta Puñete Las cajas Corremos Un estúpido Velo Súbete Otra vez Súbete Taca ¿Cuándo está arriba? ¿Cuándo está arriba? ¿Cuándo está arriba? ¡Joé! ¿Ahora mismo sigue teniendo los derechos de la franquicia de Crash Activision? Supongo que sí, ala. Supongo que sí. No veo por qué no ha de seguirlos teniendo, ni que vaya a hacer nada con él, con la franquicia. Pero ahí la tiene. Por lo visto se suponía que estaban haciendo un Crash 5, pero claro, lo dejaron cancelado. Porque no es Call of Duty ni sus múltiples DLCs. Ahí no, no quería activar esa caja, pero bueno. ¿Tiene otra cosa ahora mismo Activision que haga algo con ello? Espera. Eso activalo y eso activalo. Que a lo mejor si no están en la realidad no se activan. Vale, eso... ¡Uf! No me había dado cuenta. No recuerdo esta fase de bonus, ¿sabes? 18 de 18 siempre es una buena indicación. Ahora solo tengo que saltar esto y estamos listos. Nada por aquí arriba. Pues vamos. ¿Alguna zona la estoy pasando un poco rápido o mala? Puede ser una mala idea. No debería hacer esas cosas. Ya que estamos. Vale, no. No sé qué esperaba hacer ahí. De nuevo, nadie tenía el suquicio de su ventana en ninguna caja, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no. 128. 18 salta 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 a ver no soy estúpido lo voy a hacer así joder no veo ninguna zona pero tampoco veía ninguna zona en el otro nivel donde podían esconder sabes las cosas y mira que si había sitios a esa azotea no puedo subir que es eso que es eso he visto hay algo ahí abajo no no había nada ese aro hay un collar saltando y yo pensaba claro que sería alguna cosa ahí abajo pues nada nada vámonos entonces menos mal que cogí el checkpoint paranoia paranoia super paranoia no se ha cogido esa caja no está en mi mismo plano tengo que atacar eso puede ser un problema cuántas cajas tengo juego 149 pues sí que se coge normal no sé que le estaría dando alguna dirección por dios espero no saltarme nada aquí ok si esta es la forma de hacerlo 165 165 recordar 165 antes de la última zona porque será un buen indicador de si me he dejado algo antes o no si tengo que repetirlo que espero que no pero lo más normal es que tenga que repetirlo suele ser un patrón joder ese salto está muy apurado por ahora las cajas yo no las he conseguido la primera de verdad nunca caes que tengo que repetir algo siempre me he dejado alguna cosa a escondía esa caja también está muy apurada es que la animación tarda como tres años en levantarse y venir de abajo entiendo no es que sea un movimiento fácil de hacer ¿sabéis? levantar tu peso y pegar un salto viniendo de estar agarrado en una cuerda floja pero aún así me fastidia porque el helicóptero este que tiene montado en la cabeza ¿sabes? no es pequeño tampoco salto más incómodo rompe esto ¡oh Dios mío! no es verdad no es verdad no es verdad lo que me estás diciendo menos mal se coge automático uff ok no lo pienses solamente aceptalo y continúa me faltan las muertes solo uy que bien no me lo puedo creer podría ir de gabacho podría ir de técnicamente vamos de tigre pero vamos de guerrero tigre no me había dado cuenta solamente había visto que era es verdad es un no me había fijado que íbamos como de con un traje de pelea o kung fu o algo así solamente me había fijado que era un tigre no vi más allá de eso aún así vas a ir de bufón sabes que es inevitable vamos para allá y no mueras tres veces ¡ah! dingo va da igual dingo dail no muere tres veces dingo dail no puede ¿este es el nivel original de dingo dail? es el nivel que solamente es dingo dail ¡ah! bueno pues no bufón entonces anda mira hay que coger el reloj con lo de absorber bueno las cajas me dan igual ahora mismo sorprendentemente y este es el nivel tutorial prácticamente de ¡ah! no debería ser difícil no morir mucho aquí lo único que me puede traicionar las mecánicas estas de flotar que a veces pero conseguí las cajas que suele ser lo chungo ahora puedo pasar tranquilísimamente de ellas ¡ah! ¡malditos! pienso acabar con todos vosotros no recuerdo para qué servía eso pero es un poco extraño que se pueda mantener pulsado el botón para flotar no me acostumbro ¡ay! toma para ti ve no es que me haga falta eso voy a suponer que si no os mató meteréis la TNT en la cabeza y no preferiría que no ocurriera sé que hay cajas aquí pero ya conseguí las cajas así que nada ¡vieje! tranquilidad en los medios no quiero problemas aquí había más cajas escondidas de lo que parecía ¿no? o era otro nivel que estoy pensando de Dingo Dile no ¿a dónde apuntas? y lo que es más importante para el lore de toda esta situación ¿quién son esta gente que están atacando a Dingo Dile? ¿y por qué? ¿tiene tiempo límite lo de flotar? sí, claro o sea, si yo mantengo pulsado flota y hace el ese del el segundo salto ¡vamos! ¡eh! tira ¡eh! ¡un momento! esto es lo de ir rápido o Dingo Dile no lo tiene no, esto no no es lo de ir rápido vale como había que medir lo de hacer las vueltécicas y técnicamente Dingo Dile da vueltécicas no es como Tauna o como Cortex no, tires esa TNT mira la la suelta lo sabía boing 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 oye igual tengo la máscara hay que gastarla hay que gastarla hay que gastarla los enemigos tienen que ser alguna especie de competidores a lo mejor yo pensaba que iban a ser alguna ¿cómo? ah, puedo esquivarlo y ya está que a lo mejor era alguna especie de usureros o algo así porque de algún lado tengo que sacar la pasta para el restaurante Dingo Dile seguro que le debe cuartos a la gente a ver esta zona ay, si es que puedo coger la caja de TNT que tiene el bicho volador ok, alternativamente vale misterio resuelto me cago en los tiempos no puedo morir que nivel y eso es Dingo Dile no me puedes fallar no dispares todo el mundo quiere a Dingo Dile un bicho quita con la TNT esa que le vas a dar a alguien ah, me acabo de acordar de una cosa había olvidado esto puedo venir por aquí eso ayuda gracias este nivel va más largo de lo que recordaba esto cambia las cosas no hace falta que vaya que mamón no pensaba que podías atacar de lado mi última vida no me hagas esto Dingo Dile confiaba en ti no, el bicho de arriba tú no jodas anda, mira eso es lo que tenía que hacer no, no, no no, no os están puestos un poco cabrones los enemigos muy en medio y ante la duda yo intento atacar pero claro llevan TNTs será posible no me lo puedo yo de creer saltar en una caja TNT que soy un bandicoot todo está de pieza malditos pienso acabar con todos vosotros un poco cerca menos mal que no me ha dado con lo que me había costado coser los manteles pasando ala bien me vale pero tú también bueno que susto venía a TNT a mí pensaba que era como las nitros que me iba a matar de una dos máscaras es buena cosa si pudiera si pudiera conservarlas a lo mejor no la liaría tanto a la hora de venir los enemigos voladores que me gusta tirarme de cara hacia ellos aquí detrás había plataforma ¿verdad? era ahí a la derecha si este nivel claro lo tuve que repetir para hacer las cajas pero curioso que lo repitiera en primera instancia no me he fijado joder que despiste bueno da igual me queda una máscara me he visto lo que podía pasar la explosión es demasiado grande me lo temía pero bueno el checkpoint está conseguido no podemos pedirle más ahora cuidado con los bichos voladores joder y con el tonto lava este no me puedo creer que me ha quitado una vida a ver ¿sabes qué? iba a decir sin prisa lo contrario corre así no pueden atacar y no debería poder quedar mucho nivel y ya bastante largo es me extraña de verdad que crujiera todas las cajas aquí no es que estén escondidas pero es que hay un millón y medio mamá me vale y me dan el bufón bueno si tú lo dices otro nivel completado vale este era fácil vamos a hacer uno más si da tiempo pero este es el cabrón oh no no tengo la gema secreta no tengo la este es el de la gema amarilla y no tengo todas las cajas o sea que voy a tener que hacer como para conseguir la gema amarilla de todas formas joder hostia este nivel va a ser de los difíciles y sabes que es lo peor que luego estás tú otra vez este nivel es uno de los que más miedo le tengo y ni siquiera puedo ponerme el traje de francés no creo que toca a coco ponte el traje japonés ala este nivel tengo una sospecha de donde puede estar porque me faltaban como seis cajas o algo así de nuevo tiene que ser un grupo puede ser un grupo y alguna caja cabrona que eso va a ser lo peor pero este nivel lo peor de todo es que cada vez que lo voy a tener que repetir primero puedo centrarme en no morir tres veces pero lo peor de este nivel va a ser bueno primero esa caja de ahí arriba que no me acordaba que existía las cajas fuera de cámara cajas temporizadas y lo peor son las cajas estas que están aquí para hacer la gema amarilla porque voy a tener que repetirlas cada vez que hacer todas las cajas no sé yo si este nivel lo voy a poder hacer a lo mejor debería intentar hacer el de bingo dale primero que solamente tengo que repetir la última parte del nivel de crash que es donde está la parte sospechosa las cajas temporizadas va a ser una cosa jodida me va a costar cierto número de repeticiones y aquí también hay que volver para atrás cuidado este nivel tiene un principio muy complicado pero vamos a intentar no morir por lo menos me voy a quitar eso del medio pero no sé si me va a dar tiempo a hacerlo mira cuántas cajas temporizadas hay en este nivel no tío no no hombre no que son muchas zonas críticas donde fallar hombre aquí sí que voy a poder repetir pero esto hacerse hacerse ¿ves? aquí ya me van a joder estas cajas hacerse esto a la primera ¿sabes? para conseguir el emblema ese como se llame qué cabrones que son los murciegalillos estos ¿quién os ha dado nitros? si se puede saber bonita rana y para nada sospechosa ah no hay varias menos mal curiosamente en el agua esta sí que hay manzanas de verdad eso es una manzana eso no es una fruta como se llame una fruta Wumpa a ver no tiréis cosas de tirar gracias sabes que de todas maneras están jodidos estos barriles se hunden mal empezamos creo que debería reiniciar todo el nivel no he avanzado tanto pero bueno ¿por qué me odias cuerda? si yo nunca te hice nada a ver midamos 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 los tiempos gracias esas cuerdas me caen mal no ¿lo ves? ¿y ahora qué hago? a lo loco pero esos tiempos ok ya veré dónde están las cajas ahora no me preocupa lo que me preocupa son estas zonas estas zonas definitivamente me preocupan especialmente la del final encima cajas temporizadas aquí también joder hacerse este nivel la primera tiene que ser una pesadilla intentar hacerlo de 100% este de las emblemas esos nuevos que se han inventado por si acaso no era bastante difícil hacer las cosas por separado ¿sabes? ¿qué hago? ay el bonus no lo voy a el bonus no tengo por qué hacerlo ahora mismo estoy haciéndolo de no morir en teoría hubiera sido bueno haber cogido este acuacu antes he saltado aunque no estuviera que salto más mamón no voy a saltar aquí no me hace falta vale me gustaría comprobar aquí es donde tengo yo mi sospecha este nivel no es tan largo a lo mejor no es tan cabrón pero aquí es donde tengo yo mi sospecha más grande la caja de salto que hay no lo voy a poder comprobar ahora mismo porque preferiría no morir si es posible pero hay una zona que tengo bastante sospechas de que podría haber cajas escondidas y esa zona es ligeramente más adelante aquí ese salto ¿qué pasa si salto hacia atrás en lugar de hacia adelante agáchate por favor no me lo puedo creer te maldigo cien veces ¿por qué no puedo agacharme directamente de culada? este nivel voy a odiar hacer las cajas lo tengo claro ya podría haber algo en la basura no será la primera vez y jeje vale no muertes tontas a ser posible con murciagalillos la cámara ahí casi me mata me voy a esperar a la cuerda la cuerda y yo no nos llevamos bien reinicia mejor ya la estoy pillando en un ciclo malo joder ¿por qué me odias? de nuevo mismo caso coge esto no te preocupes por las cajas no seas tonto cuidadín vale si rosea no hay tanto problema ah que esto es un checkpoint sin ser checkpoint porque hay escena de vídeo ¿verdad? ¿habrá algo a la izquierda de luego lo compruebo poco me gusta debería haber cogido ese ukabu no me voy a arriesgar en hacer el tonto romper las cajas normales ahí arriba no parece haber nada curiosamente anda la cinta ni me acordaba que no la teníamos en este nivel sabía que esto iba a pasar en algún momento pero bueno si hay un checkpoint se lo perdono vale esta es otra zona que me mosquea un montonazo porque que haya plataformas a los lados casi te hace pensar como que podrías subirte a ellas vale no usar el turbo aunque el programa es el turbo es que no me he fijado pero no es que pueda saltar hay una caja ahí arriba he visto no son cajas de decoración no pongáis cajas de decoración en un juego que va a decoger cajas ¿quién se le ocurre? ah falso crash no me acordaba que estabas aquí hola maravilloso tenía que darle hacia atrás esta zona va a ser peligrosa para puedo negar puedo puedo intentar llevarle un poco la contra a la corriente oye no le venga hombre ahora las cajas tienen un hitbox grande cuando siempre han tenido la la hitbox más pequeña jamás vista en un videojuego no se le ocurre no se le ocurre no se le ocurre qué giro de mierda ha sido ese increíble esta es la última zona ya que es un juego no podían haberle puesto un poco más de tamaño a la zona en la que puede golpear las cajas joder y coger las frutas y esas cosas que siempre que las ha sido muy exigente en eso y no sé por qué exactamente uy casi me meto ahí en hago el sándwich conseguir las cajas en este nivel va a ser una pesadilla mira todo lo que tengo que volver ahí por atrás y eso lo más cachondo es que lo hice en el nivel porque digo ah venga no seguro que el desafío está ahí seguro que no esconden nada y luego escondieron cosas que no he llegado a encontrar aún conseguí la gema amarilla gracias a ello pero aún así no mereció la pena a ver pasando de murciégalos como siempre estoy en un ciclo malo para hacer esto vale y luego bien anda que cabrón no me acordaba de esta caja la cogí sé que la cogí pero no me acordaba de ella si si encontré muchas cajas escondidas también pero no las suficientes en esta esquina no miré quería comprobar adiós máscara oye porque ahora me cuesta tanto ir contra la corriente no miré que no me encuentro que no me encuentro no me unirá no encerramento que no me encuentro que no me encuentro es yo me encuentro eso y No veo nada por aquí arriba, esa teoría que tengo de esta caja de salto podría estar infundada, no sé. ¿Para qué sirve esa caja? Tiene que servir para algo. Me niego a creer que no sirva para nada. ¡Que no me quito que no hagas esas cosas! Y luego necesito las vidas para la parte del final. Manejar el esquí acuático, no es un esquí acuático, la lancha esa no es lo mejor. Muchas de estas cajas podrían servir como plataforma. Yo creo que a lo mejor ese salto simplemente está para coger el Uka-Uka, pero tengo que cogerlo eventualmente y romper esa caja también. No sé. ¡Madre, que le he hecho! La cinta técnicamente no la he cogido porque he reiniciado el nivel. Venga, mecánica de mierda, macho. Una vez que esta cogía, cogía. Se debería quedar. Que la necesito también. Pues nada, otra vez. ¡Venga, yuh! Suicida. No, ¿sabes qué? Este suicidio ya cuenta como... Aunque no cuenten las muertes ahí arriba, ya no podría coger la cinta. Ya me pasó una vez. Por meterme en algún reloj sin querer. Esa es toda la atención que presto. Vaya. No, no voy a poder superar este nivel hoy. Quería terminar antes de las nueve. Son casi ya. Aunque sea hacer las tres vidas. Permíteme por lo menos eso, juego. Aunque me hubiera... Me hubiera gustado explorar dónde podría estar las cajas que me faltaban, porque creo que eran seis. Creo recordar que eran seis. Y eso quiere decir alguna zona con algún cúmulo de cajas que literalmente no cogí. Mínimo. Y vamos. Me hubiera gustado encontrar ese recoveco donde quieras el que esté. Y yo sospechaba de la caja de salto, pero puede que no. O de algo raro que haya que hacer cuando estás montado en el monopatín. En plan subirte a alguna plataforma que parecía que no se podía subir pero sí que se puede o algo así. No sé. Ya lo veremos. Pero me hubiera gustado salir de esa duda. Hoy. Y va a ser que no. Como siempre la cuerda... Esta vez me la ha hecho la cuerda. ¿Será cabrón a la cuerda? ¿Por qué me odias? La cuerda se ha vengado. La cuerda me odia y es mutuo. Pero este nivel... Este nivel... O sea, estaba teniendo este nivel desde hace un tiempo ya. Y ahora que he llegado... Definitivamente la cosa no va a ser mejor de lo que esperaba. Y mira que ha habido niveles con zonas... con cajas muy escondidas que me han cabreado. Pero este nivel va a ser... Él no va a más. Ahora, la parte buena es que después de este nivel seguro que ya todo va a ir a mejor. De hecho, sí. Porque en los otros mundos no había tan... En algunas he conseguido las cajas a la primera sin intentarlo tan tan fuerte, ¿sabes? No están muchas escondidas muy fuerte. Pero es este nivel. Este nivel... No, hombre, no. Si ya has metido el desafío que hay que hacer al principio para coger la gema amarilla. ¿Qué más quieres de mí? Y lo peor de todo es que no sé qué más quiere de mí. No, ¿cómo? Si no, venga, Brains. ¿Para qué me sirve la sombra esa dibujada en amarillo si cuando lo doy para adelante no quieres subirte en la cosa de subirte? No me fastidies. Eso no es parte del desafío. Hagamos bien el salto de barril. ¡Ay, Dios! El problema son las ranas inquietantes que me están mirando ahí desde el rabillo del ojo. Y me inquietan. A ver, de nuevo la cuerda no está en el mejor sitio. ¡Guau! Ahora está en el peor sitio. Menos mal. Podría perfectamente no haber llegado ahí. ¿Qué hay ahí a la izquierda? Ah, o la rana. Debo acordarme que hay una caja luego ahí a la derecha. para, 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 para. ¿Puedo ver las plataformas? ¿Qué hay más adelante? Bueno. Vamos a ver. ¿Qué haría el zorro? Aparte de no morir antes de la cinta. Definitivamente. Apos. Segura. Espera. ¿Qué haría elzo? Espera. 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 no te deslices deslizarse es morir y dios que salto más malo hecho ahí y la cinta la cinta está aquí me da igual tenía que llegar sospechoso sospechoso bueno no no puedo no puedo no puedo no puedo ir para atrás vale veces que mira porque ponen cajas de decoración que pienso que son luego cajas de verdad y lo peor es que seguro que hay alguna que es de verdad como he hecho el giro ese si no me salía nunca no te mueras mamá mierda mi máscara la necesito para vivir y no digamos que el coche como puedo no hacer ese puto giro me ha vuelto a pillar ahí y me pilló antes ya 10 10 11 12 12 13 15 16 estos rápidos son mortales de necesidad míralo he vuelto a conseguir quedarme en esa plataforma no sé cómo lo hago a veces y a veces no vale joder el giro de la muerte no puedo creer pero no he visto nada raro y es la gema oculta junto a esa gema oculta junto a esa gema oculta hay hay cajas no estoy consiguiendo las cajas ahora estaba consiguiendo las tres muertes pero quería ver a ver dónde podía ser que estuviera no conseguí la gema oculta y he conseguido la gema amarilla que es lo más divertido de la situación una vuelta de reconocimiento necesito experimentar en la parte en la que yo más sospecho que es la zona automática y se me ha ocurrido una idea y no es buena reinicia esto no sé por qué estoy consiguiendo las cajas realmente no estoy yendo técnicamente por todas las cajas ahora aunque ya que estoy pero lo voy a intentar una vez hoy nada más no tenía que dejar cajas para la vuelta hasta luego se me había olvidado la mecánica pero imagínate que lo consigo pero va a ser que no lo voy a conseguir pero hay una zona que tengo unas sospechas muy grandes la gema amarilla la puedo conseguir dos veces si salto sin ver son mis favoritos no he hecho el deslizamiento no he hecho el deslizamiento como es posible que haciendo esto no diga el juego venga vale ya no te vamos a poner desafios así más turbios extraños que hacer con esto ya te lo has ganado venga toma la gema dorada toma la gema escondida y las cajas y a tu casa pero no pero aún hay más desafíos temporizados vale eso está hecho cojamos el checkpoint que luego me arrepentiré de haberlo cogido porque voy a tener que repetir esta parte también pero bueno rebota las veces que haga falta mierda se podía llegar creo que lo hice así la otra vez porque a veces te comes el segundo salto no lo aprecio ahora creo que voy a seguir el camino normal para volver ojalá el checkpoint estuviera aquí otra vez bien de esta zona no sospecho nada de la cuerda sí arriba no habrá nada no ah que bien el desafío de las cajas me va a dar la oportunidad de ser un punto de control da igual lo importante es que no tengo que repetir la zona esa de volver hacia atrás que es súper lo peor sin poder ver sin poder ver ahhh ya me acuerdo ya me acuerdo de esta fase bonus no es de las mejores es bastante cabrona no 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 vale a ti te tenía que dar o no te tenía que golpear si te tenía que golpear pero lo más fácil no era hacer así y por eso hay tres cajas ahí arriba ah ah si son cajas un momento vale 21 de 22 no sé contar aquí está la 22 vale nada eso queda hecho y eso es bueno no hay ninguna caja verdad donde estaba la zona esta anda se ha quedado este grillado ahora está parado la peor cuerda de la historia está literalmente peor que antes esperemos seguro que la rana esconde de algo lo sé mmm ok nada por arriba vale debo rebuscar en todas las esquinas no sé a qué como no lo haga es cuando esconderán algo ahí esta caja sí que me acuerdo de ella veis los checkpoints o sea los hitbox de las cajas súper exigentes oh esta parte ostia ya empiezo mal ya empiezo mal ya empiezo mal ya empiezo mal menos mal con el cárcer mátame pero por algún motivo el turbo no funcionaba yo lo estaba dando al r2 a ver me quedo ya me quedo ya palanquito que ven en la caja ahora sí sigo sin haber encontrado la gema secreta es que es una movida esto tío y con lo fácil que está en la mayoría de niveles y en algunos otros super escondida intentas subir como las truchas vale las cajas temporizadas parece que están ahora haz todos los saltos del universo en las peores condiciones posibles esta zona de aquí parece que también sospechosa como que pudieras bajarte y salir caminando pero no vale aquí tengo una teoría y no sé por qué no voy a romper esta caja ni ninguna de estas no parece una forma de volver hacia atrás para qué querría volver hacia atrás esa es la pregunta pero vamos a comprobarlo en este nivel ya había que volver mucho hacia atrás no pero no llego a esa pues no sé qué quieren que haga yo sospecho que el salto tiene algo que ver con algo pero el qué y si no es una forma de volver hacia atrás es una forma de avanzar hacia adelante pero esto tengo que esperarme para romperlo ¿dónde está la gema escondida? ¿dónde está la gema escondida? no entiendo ese salto no entiendo ese salto ¿por qué existe? ¿cuál es su propósito? vamos a hacerlo normal pero si es que me estoy saltando una zona en tira hay una gema escondida hay una gema escondida y no sé dónde no estoy mirando para arriba podría haber cosas por arriba, por abajo, por el lado nada por ahí no se me ocurre y esta ya es la zona de siempre, vamos mi única otra idea es probar cosas raras con la lancha la lancha esta esconde algo tiene que haber forma de subirse a los laterales en algún momento alguno de estos sitios se tiene que poder desembarcar es lo único que tiene sentido o coger alguna especie de camino alternativo o coger alguna especie de camino alternativo que a lo mejor en este sitio conseguir quedarme encima de la plataforma con el falso crash? ¿Tendrá algo que ver? ¡Ah! ¡Hola! Pero yo diría que no vale para nada. Anodadome a yo, no tengo la más mínima idea todavía en este nivel. ¿De dónde está la gema escondida? Luchar contra la corriente me parece que no va a dar mucho, resulta por nada corto ya. Joder, ¿lo explora el nivel? Obviamente, la zona escondida tiene que tener seis cajitas, seguro. Y mira que las gemas hasta ahora han sido todas, todas, súper fáciles. Un intento cogiendo todas las cajas, pero... Porque la gema no creo que esté por su cuenta. Es que no, me he dejado cajas, seguro. No tenía un nivel paralelo. Este sí, y me pasó exactamente lo mismo. Creo que no encontré la gema secreta en ese tampoco. Luego hay que volver con Dingodile, creo que tiene que hacer alguna cosa suya. Y nosotros volver. Porque hay que repetir siempre medio nivel. Y volvemos a la parte de los barquichuelos, directamente. O sea que, la zona escondida tiene que estar en la zona de los barcos. O aquí. Porque es las dos únicas cosas. Haces el barco. Y haces esto. Pero la zona del barco es... Prácticamente, literalmente, sobre raíles. ¿Entonces ya me contarás? ¿Ves? Dos, seis, seis. A dos, siete, dos. Seis cajas. Esas seis cajas estarán dándole un abrazo. Enamor y compañía. Esto ya me pasó exactamente a esas seis cajas. A la gema escondida. Ni la más mínima idea. Honestamente. Voy a buscar dónde estará. ¿Cómo se llama este nivel? Es que... Es que no tengo la más mínima. Si he mirado... Los recovecos. El próximo día lo haré, pero... Lo habré buscado. Río abajo. Es que no tengo ni idea. Este nivel es el que más me preocupa de todos. De todos. Pero bueno, está al principio del nivel. Al principio del nivel he cogido toda la gema dorada y todas sus cosas. Da igual, luego lo miraré. Detrás de unos escalones. Luego lo haré de todas formas, pero... Por comprobarlo. ¿Cómo que detrás de los escalones? ¿Cómo que detrás de los escalones? Pero... ¿Pero y la gema? ¿Cuánto esto no es de recibo, por cierto? ¿Pero y la gema? Esas cosas no se hacen. Esas cosas no... No hay forma de poner la cámara para que eso se vea. Venga, hombre. Da igual. No. O sea, no. Va en contra de mis principios. Lo dejamos aquí. Otro día más. Se acabó. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. ¡Gracias!